Llevarán funda la plena, mijos Cuando recojas tus dientes Trips, si ya no puedes Me mandas nomás a los dos Lijo de po... Quiños, 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 quiños Quiños, quiños, quiños Por si acaso no estamos incitando la violencia en la juventud Pero igual Mi hijos, y se vienen los quiños Esto ya de veras, como en el colegio Como en el colegio, pues mijos, aquí en la cuchara Así se resuelve todo Es un momento icónico Por primera vez Bueno, en realidad ya nos conocíamos antes con los de la fraternidad Solo que no habíamos grabado nada Momento icónico, aquí Pero no, no todo bien con los pandas Todito lo que convoca Estos son los quiños de adeveras, como en el colegio Como se sabía dar en el colegio Vaya, vaya a soltarle un quiño Ya, como yo dije, mi hijo, la plena, yo acepto esto Para que vean que está el sur, pues, ñaño, ¿me entiendes? Aquí no nos ahuevas a nadie, la plena Ya sabes, ñañito, pocas palabras y más acción Con cariño que vamos a ir Llevarán funda la plena, mijo, no te recojas tus dientes Me vas a cargar las maletas en el aeropuerto En el ring, nos vemos Ahí nos vemos, ahí nos vemos Quíños, quíños, quíños Quíños, quíños, quíños Aguante, se vaya a adelantar la pelea Ahí nomás, todo bien, tranquilo, Tri Sí, sí, tranquilo, papi, aquí confiado En lo que aún no sabemos también, papi Porque aquí viene, ver su juventud Y lo bueno es que está limpio, ¿no? Va a ir cero estupefaciente Sí, el quíño va limpio Usted también limpio Tri, si ya no puedes, me mandas más a los dos Língo de... Ay, ay, ay Quíños, 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 quíños La violencia en la juventud Pero igual De ese Que se den Sí, que se den duro hasta donde puedan Que se den ¿A quién le vas? Al que era la sangre Al Santi ¿A quién le vas? Sebas, Sebas ¿A quién le vas? Todo Sebas ¿A tú a quién le vas? Sebas Sebas, hijo de... ¿A quién le vas? Sebas ¿A quién le vas? Sebas 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 ¿Al Sebas? Hijo de madre Sebas Sebas ¿Nadie le va al Tri ¿Nadie le va al Tri ? ¿Al Tri ¿Y ahora? Sebas ¿A quién le vas? Al Santi, ñaño, a los dos Tú sabes más locos que simpáticos toda la vida Todito le van al Sebas Sebas, Sebas El Paco, vale, el Paco El Paco Sebas, Sebas ¿A quién le vas? Al Jason, página por página vamos ¿Qué dice? Hijo de madre Apuesta, apuesta, se aceptan sus apuestas Se aceptan, se aceptan apuestas, se apuesta, se aceptan apuestas Página por página vamos Aquí, comente las apuestas Vamos, vamos, vamos ¿Qué quieres ir? ¿Cuándo a la mesa? La mesa Hijo de madre Te está pidiendo apostar ¿Qué quieres? Hijo de madre Vamos las páginas ¿Qué pasó? No pueden subir de números Chucha Ay, ay, ay Haz buenos videos y subes, ñaña Vamos unas, vamos unas dos luquitas nomás ya Vamos tu ñaña ya Aguanta, aguanta No, no, no Es que ahí sí te tienes que dar con el pupilo ahí Yo qué? Contigo es la cuestión No, que tanto le cuidas, ya pues No, 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 no le cuido pero ya Yo, 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 yo a mi ñaña Yo a mi ñaña ¿Y tú qué me das? Santi, noche de pasión me aporta Al menor Oye, oye Menor Está por ahí ñaña cumpliendo su ronda del padre ¿Usted qué va a apostar? Yo Yo le voy a apostar al chiquito Al guambrita de 10 años que es bueno para los mandados Ay, 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 ok No quiso apostar entonces Ahí nos damos, nos damos ñaño Así que vayan haciendo ya las apuestas Vean a quién le van Tim, Jason Tim, la fraternidad Por aquí a todito Seba, Seba Seba, Seba, Seba Seba, Seba ¿Van a ir a los quiños del año? Sí, sí, vamos Ahí los esperamos entonces Sí, eso es una buena Ay, 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 lo que se viene está ya de veras ¿Qué hacen, pues, mijos? Este es el verídico, lanza en guantes, mijo, güey Todo serio ahí ¿Piensan que son las batallas de TikTok, güey? A ver, a ver Mire cómo pasa, mire cómo pasa Oye, esa seriedad Míralo Uy, mire Ay, ay, ay Eso Pongo a maestría también en el rey Vamos, una Dos y Nomás Dos y Y una última Está sexy, güey Oye Medias alhajas, les veo Como que Jason Cuando te sientas mal, mijo Aquí va a estar mi hombro Para que pongas tus pies ¿Cómo, cómo, cómo? Ay Ahí estamos grabando Y ahora sí, ¿cómo es? ¡Lancen guantes! ¡León! Está concentrado Está concentrado Oye, ¿y la plena crees que gane? Yo sí, 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 loco En el último round Noqueado ¿En el último round? En el último, Jason ¿Estás escuchándonos, Paco? Sí, voy a ser el coach Yo soy el coach ¿Estás escuchando lo que dice aquí? Él toca contra el César Quintero Jason, ve lo que dice el Paco Dice que en el último round ¡Pum! Que él va a hacer tu coaching Yo soy el Mickey ¿El Mickey? El Mickey El Mickey Mouse Oiga, ¿y usted? ¿Va a pasar ahí? Round one Claro Pero puede hacerlo ahorita Como que simular también Ahí va, ahí va Ahí va Round one ¿Cómo pasaría? A ver, ¿dónde está la cámara? Ahí está la cámara A ver, ¿cómo pasaría? ¿Ya vieron ustedes? Ay, ay, ay Vean nomás ¿Qué pasa, Quique? Oye, ¿qué pasa, Quique? Nada, ahí Súper bien Solo que va a desconcentrar A los peleadores Pues cuando suba, sí Ay, ay, ay Oye, esto es Esto es algo histórico, oye El día de hoy Oye, ve, cuida No te acerques mucho, bro Y... No, todo bien, todo bien La verdad, ya nos habíamos topado antes No las partes, nada de eso Si no Hemos chupado Hay unas cosas chéveres Me han chupado No, no, no Yo no estaba La pena que él no estuvo, no Si hablara Nosotros ya nos dimos una batalla Pero de rap Sí Aquí está Aquí está Nada, todo bien, todo bien Yo creo que es bacán En todas estas uniones Porque es Muchos tales, muchos públicos De personas así como El Loco Baldión Que tienen otro público Ellos tienen otro público Nuestro público Y unirnos todos Me parece algo súper chévere Bacán Y que toda la comunidad va a crecer Que es lo que importa, sí Si nos unimos Somos más Yo acepté solamente Porque no me ganan huevado Hijo de O sea que tú De ley para los puñetes Dijeron puñetes, voy De una pues, niño Sí, sí Más locos que simpáticos Toda la vida Con FT pues, mi brother Si ves Más locos que simpáticos ¿Cuál es su frase? La humildad prevalece El cuy crece Oiga, o sea que usted No fue a chupar ese día No, dando gracias No No, no, gracias Es que Estaba de chupo Pues, mija Pero un ratito nomás Un ratito Un ratito nomás Contigo también Luego hubo piques Si al barrio Y casi le botan de la casa Ese día Oye, entonces Están listos Por allá dice Paquito Que en el tercer round Va a haber un knockout Claro, pues yo el hermano Pues, ya sabes Oye, ve lo que haces Una funda, ve Una funda Para que recojan los dientes Los dientes del test Oiga, la pregunta Que todos se van a hacer ¿Con quién se van a entrenar? Ah, eh Ya lo van a ver, mijo Ya saben, ahí Mejor activos en las redes sociales Ñaños Oye, pucha Vamos a entrenar con los duos Quería que ustedes No tendrían que hacer Eso del cardio En el gimnasio Subiendo las escaleras De la Argelia Listo ¿Qué estás diciendo, brother? Yo tengo una loma Ah, ¿qué estás diciendo, brother? Ah, brother Es que ahí sí Oxigenan más Normal, pues, ñaño Acá solo suben ascensor Claro, pues, mi hija es aquí Normal Andamos en los aires Nosotros casi siempre Cuidado, colinas de la Argelia Conociendo el aire de la Argelia Al ladito de Conocoto Es colinas de la Argelia Ya saben, mijo Representando al barrio Mijos 593 En la casa, brother Ok, así que se viene ya Los Quiños del Año Oiga, Tripp Por favor, no decepcionará Todo a su público Ah, no, pues, papi Ese día más Aparte de Quiño Tripa venteada Tocada, Alex Pues, papi Va a dar tripa también Claro, mijo Cuidado En el knockout Ahí nomás Ahí que se apaguen las luces Mijos Ahí es todo Ok Jason, tu amigo Le está grabando Para poner el rit, pues El antes y el después Pues, le voy a poner Fecha de nacimiento Y fecha de De canucidad De canucidad Cuando el Jason Le maltrate a ese Brodercito Ok, mija Dí que sí Yo te tengo fe Ya no le voy a entrenar Si va a estar así Si no ganas Deja de ser tu hermano Te juro ya Me cambio de apellido Todo me cambio Pila Deja que le gana a Jason Él va a entrar Y si le ven que le estás ganando A tu hermano ¿Qué haces? Yo entro De refuerzo De refuerzo De huevo